Como fue, nadie sabe aún muy bien Ella entró como un rayo sin dejar de sorprender Viene siempre así, a mil años luz La mujer invisible Entra y sale, va creando confusión El semáforo rojo y ella contradirección Ella es invencible, pura ficción La mujer invisible Ella está donde nadie está Ella es dueña de la noche y se va en el día No vive en ningún lugar Ella es pura energía Va a pasar, está pasando, ya pasó El brillar de sus ojos son historias de amor No me dejen solo, les pido por favor La mujer invisible Ella tiene en su mirada friadad Desde el horizonte en la inmensidad del mar Pero donde está ¿Vendrá o no vendrá La mujer invisible? Ella está donde nadie está Ella es dueña de la noche y se va en el día No vive en ningún lugar Ella es pura energía Ella es pura energía Ella no vest Tonight Ruba dónde está Freira La mujer überzeugable Ella es pura energía Y se va en el día La mujer Ella es pura energía Y se va en el día Sonido de un vez Ella es pura energía allowing Ella es pura energía Vereta Como fue, nadie sabe aún muy bien Ella entró como un rayo sin dejar de sorprender Viene siempre así, a mil años luz La mujer invisible 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 Gracias.